Muy buenas tardes, siendo la una de la tarde y treinta y dos minutos, la cuenta final de Europe. Este día, 26 de julio del año 2018, va a ser recordado como al menos hasta el día de hoy, el día que se produce la pérdida más grande de la historia de valor bursátil en transacciones en la bolsa de Estados Unidos. ¿Cuál compañía? ¿Facebook? ¿Cuánto? Alrededor de 130 billones llegó a perder en valor de mercado, en capitalización bursátil. Llegó a caer alrededor de 24%, después se recuperó algo, en este minuto lo tenemos cayendo alrededor de 19%. Todo esto, después de que el reporte de resultados trimestrales del segundo trimestre de 2018, entregado por la compañía ayer en la tarde después del cierre de mercado, fallara en algunos de los indicadores más importantes, no alcanzara las proyecciones de consenso del mercado. En particular, la compañía reportó ventas, un poquito por debajo de lo estimado, 13,23 billones de dólares contra los 13,36 que esperaba el mercado. Reportó menos usuarios activos diarios de lo que el mercado esperaba, 1,47 billones contra 1,49 que era el consenso. Pero yo creo que lo más relevante de todo es que en las proyecciones futuras que el equipo ejecutivo de la compañía entregó en las llamadas que siguieron a la entrega de resultados, la compañía se preocupó de aclarar a los inversionistas que ellos estiman que las proyecciones de crecimiento para el resto del año, es decir, para los dos trimestres que vienen en el resto de 2018, van a ser algo menores a las proyecciones que el mercado estimaba antes de esta entrega de resultados. Facebook es una compañía hoy día que tiene alrededor de 2.200 millones de usuarios, lo que se llama usuarios activos mensuales, algo así como 1.500 millones de usuarios activos diarios. Es por lejos la red social más importante del mundo. Y también se ha transformado gradualmente en uno de los polos de atracción de inversiones en publicidad más importantes del mundo digital. Junto con Google. Es una compañía que hoy día depende en su gran mayoría de los ingresos por publicidad. Así lo reportó en el detalle de sus resultados trimestrales. Una compañía que vendió en publicidad alrededor de 13.000 millones de dólares el trimestre que acaba de terminar, que termina en junio de 2018. Y que a pesar de estas cifras millonarias, defrauda, decepcionan las proyecciones de los analistas. Y en particular decepciona respecto de la mitad de mediano plazo el resto del año. Además de eso, este día va a estar marcado por el fraude o escándalo o altercado que tuvimos en nuestro país respecto de la filtración de miles de datos bancarios, de tarjetas de crédito bancarias y de casas comerciales. Hecho que está todavía bajo investigación. El gobierno de nuestro país salió hoy día a aclarar de que no está en riesgo el sistema financiero ni la cadena de pago. Que esto es una filtración, en palabras del ministro Larraín, bastante menor respecto del total de tarjetas que hoy día están activas en nuestro sistema bancario. A pesar de eso, el superintendente de bancos declara que lamentablemente hoy día no tenemos ninguna garantía de que esto no se pueda repetir, por lo tanto se inicia un periodo de investigación. Los bancos, en palabras del ministro, reaccionaron muy proactivamente y esto evitó que se produjeran hechos fraudulentos respecto del uso de estos datos. A pesar de todo lo anterior, obviamente que el público en general, entre los cuales me incluyo, hemos sido víctimas de gran incertidumbre respecto de saber si nuestros datos están bien custodiados. Y finalmente estamos a la espera, en algunas horas más, de la entrega de resultados de Amazon, otro de los grandes tecnológicos. Se recordarán ustedes que Google reportó hace algunos días, Facebook, como ya lo comentábamos ayer, Amazon en algunas horas más. Hay buenas expectativas de Amazon. Yo creo que lo interesante va a estar centrado en determinar cómo los nuevos negocios de Amazon, en particular el negocio de servidores y otros que están impulsando la compañía, entregan mayor porcentaje de los resultados, contribuyen mayor a los resultados. Cómo son las proyecciones de esos negocios mirando para adelante. Con todo este panorama de incertidumbre, a todo esto, quizás una cuarta noticia importante es que Donald Trump y la Unión Europea están en buenos términos para lograr un acuerdo arancelario, lo cual despejó algunas de las dudas respecto de guerra comercial y hizo que algunos de los indicadores de Estados Unidos tuvieron números positivos. Todo esto lo vamos a comentar en primer lugar en nuestro pantallazo diario con la campana de Chugui, con Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Viceinversiones. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, ¿y tú, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, un día bien noticioso. Por todos lados tenemos noticias, dentro de Chile y fuera de Chile. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas desde allá? Mira, como tú mencionabas, el acuerdo que lograron momentáneo, eso sí, entre el presidente de la Comisión Europea y Donald Trump fue bastante beneficioso, así se lo tomaron los inversionistas al menos. El Eurostox subió 1,2%, el DAX alemán subió 1,8%. En general, la bolsa alemana fue la que más subió, principalmente liderado por el sector automotriz, que recibió de buena noticia que esto se vaya a extrapolar hacia las barreras arancelarias que estaban amenazando a Donald Trump en las semanas previas. Claro, ese sector había sido uno de los que más había sufrido cuando se subió de las barreras arancelarias. Exactamente, así que hoy día, por ejemplo, Volkswagen subió 4%, BMW 3,7%, y eso es lo que lideró el sector industrial en general de toda la zona euro. Y por el lado de Estados Unidos, el Dow Jones, el sector industrial, sube 0,5%, el S&P cae 0,3% y el Nasdaq cae 1%. Ligado principalmente con la noticia de Facebook, del reporte de resultados, que eclipsó de cierta manera esta buena noticia del acuerdo de ayer, principalmente, yo creo que lo han comentado, pero mencionar que solamente fue el aumento de suscriptores menor a lo esperado y el guidance que se da, y al final dicen, vamos, tenés que gastar más platas, recibimos menos plata por publicidad, que fue como el primer hecho que menciona Facebook como de los anteriores reportes en los pasados años, de hecho. Es como el primer reporte que indica que los ingresos por publicidad disminuyen. A pesar de que igual son positivos, pero en el margen disminuyen. Claro. Oye, ¿y en otro país, Felipe? ¿Cómo está la cosa? A ver, como era de esperar, esta noticia asociada al proteccionismo que fue ayer entre el presidente de la Comisión Europea y Donald Trump es positiva. Dado eso, obviamente, vapores, está subiendo 2,4%, el papel que más sube hoy día, CAP, 2,2%, era de esperar porque en el fondo son los papeles más abalancados a los commodities o al transporte en general. Es un tema que es bien sensible a la retórica proteccionista y por el lado de las pérdidas destaca la polar, 2,8% y oro blanco, 2,5% cayendo. Claro. Oye, ¿y el cobre lo tengo cayendo un poquitito, no? Sí, cayendo levemente, pero casi 0,2% tengo yo, cerca de los valores de 2,8 dólares la libra. En general, una jornada plana para los commodities, yo creo que obviamente responde a cierta automotilidad. En 5 días ya recuperamos cerca del 4,2% que ha subido el cobre. Lo mismo con el peso chileno, una sesión un poco más plana, se está apreciando levemente 0,3%. En línea con lo que está pasando con el resto de las monedas emergentes y también en línea con un dólar estadounidense que ha tendido a subir un poco, 0,5% el DXY, sobre todo porque el euro se ha visto bastante depreciado esta última jornada porque hoy día fue la reunión del Banco Central Europeo, donde en general todo el mundo estaba expectante a ver si es que Mario Draghi corregía su view de política monetaria hacia adelante, pero la verdad es que fue bastante poco relevante en términos de noticias adicionales. No dijo nada, no dijo poco. Nada, y eso fue como decepcionante al menos en tema de... No aclaró si es que se iban a mantener las tasas hasta el verano del 2019. Entonces fue un poquito pobre la conferencia de prensa. Oye, Felipe, me imagino que el mercado está expectante frente a la colocación mañana de Mall Plaza, ¿no? Que entiendo sería la más grande que se ha hecho en la historia de nuestra bolsa. Exacto, sí. Bueno, el libro de órdenes se cierra a las 2, ya mañana se hace la adjudicación y debería empezar a transar con el inicio del mercado, a las 9 y media. El 9 y media de la mañana, ya. 9 y media, sí. Oye, y entonces me imagino que hoy día no ha sido mucho volumen, una jornada no mucho volumen en la bolsa, ¿no? ¿A la espera de mañana? Sí, exactamente, 42.000 millones de pesos transados. En general, un monto menor al promedio. El promedio a esta hora debería estar en torno a los 55.000 millones. Y luego, a ver, las acciones que más han transado es Falabella, con 4.200 millones de pesos transados, Sogimich, 3.400 millones de pesos transados, y COPEC con cerca de 2.600, así que... Oye, ¿y no le pegó, o sea, no se movió demasiado la acción de Sogimich con la noticia de su gerente general, ¿eh? Estaba medio incorporado, ¿ya se sabía algo? Sí, sí, yo creo que ya está en precio y, claro, está moviéndose 0,2% al alza, respondiendo un poco a la... Sí, porque ya le habían castigado harto los días anteriores. Claro. Ya, pues, muchas gracias, Felipe. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ti, igualmente. Chau, chau. Listo, saludos. Felipe Muñoz, analista de estrategia de inversiones de Viceinversiones, dándonos un panorama general de cuál es la situación del mercado internacional y local en este día de alta volatilidad, de movimientos más o menos abruptos. Las bolsas estadounidenses, algunos índices negativos, otros con algún nivel de positivismo derivado de las conversaciones del presidente de Estados Unidos con la Unión Europea. Y dado que estamos ya acercándonos a la primavera, Brooks Brothers se prepara para eso y nos tiene información privilegiada para los fanáticos de la ropa de lujo. Tiene toda su colección de primavera en su vida ya en su página web en BrooksBrothers.cl y sigue, además, con varios descuentos de 50%, descuentos relevantes en la colección de invierno. Es decir, en esta etapa de transición entre temporadas, Brooks Brothers, a través de su página BrooksBrothers.cl, le ofrece descuentos de hasta un 50% en la colección de invierno y ya está adelantando lo que viene para adelante en la colección primavera. Y si su presupuesto de marketing es ajustado y necesita ser eficiente, como probablemente muchos de ustedes no necesitan ser, contacte a Avas Group, expertos en ofrecer servicios integrados de comunicación, creatividad, redes sociales, desarrollo web y móvil, e-commerce, data analytics, patrocinios, investigación, planificación de medios, entre otros. En Avas Group, las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Por eso, si piensas en publicidad, piensa en Avas Group, conectando marcas con personas. AFP Habitat es ahora la única que entrega tu estado de cuenta mensual en un video personalizado. Hoy día justamente me comentaba un gran amigo que estaba muy contento de por fin entender bien qué es lo que pasaba con sus fondos previsionales a través de este video que le había llegado de AFP Habitat. Esta es una innovación exclusiva para sus clientes. Cámbiate a Habitat y descubre tu estado de cuenta con voz propia. Tenemos un nuevo auspiciador en este segmento del programa, Liberty Seguros, porque con Liberty Seguros los momentos más difíciles ahora son más fáciles. Realiza el denuncio de tus siniestros de forma fácil, rápida, las 24 horas del día a través de la página web liberty.cl. En Liberty Seguros estás en buena compañía. Y para seguir comentando todo lo que ha sucedido con el desplome de las acciones de Facebook, además de la entrega de resultados de Amazon que se viene en algunas horas más, tenemos en línea a Diego Mora, ejecutivo senior de XTV. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, muchas gracias. ¿XTV o XTV a todo esto? XTV para lo que habla inglesa, XTV simplemente para Latinoamérica. XTV, entonces, ya. Oye, Diego, bueno, yo lo comentaba al inicio del programa, Facebook con la caída más grande, la bolsa de la historia de la bolsa de Estados Unidos, más de 100.000 millones de dólares en pérdida de capitalización pulsátil, provocaba por lo que pasó ayer en los resultados. ¿Cuál es tu visión de esto? Mira, la verdad es que yo concuerdo bastante con lo que comentaban ustedes mismos al comienzo, ¿ya? Lo que sí podría acotar es que claramente hay una sobra reacción del mercado. A ver. ¿Por qué? Porque para tener un beneficio por acción de 1.74 frente al 1.71 esperado, para tener un ingreso levemente menor, levemente menor, digo, a lo que se esperaba, eso nos da un fundamento claro para que algo pierda un cuarto de su valor. Ya, ya, pero espérate, pero cuando uno compra una acción, lo que está comprando es futuro, ¿no es cierto? El pasado ya está incorporado en el precio, si es que el mercado funciona relativamente bien. Entonces, de alguna manera, el precio de Facebook, lo que está reflejando, o la caída en el precio de Facebook, lo que está reflejando es que los inversionistas creen que para el futuro esta compañía no va a ser tan valiosa como era hasta ayer, digamos. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto de eso? Sí, es que lo preocupante ni siquiera fue que el mercado lo dedujo, sino que la misma empresa lo comentó, que en base a todos los costos, de hecho los costos del último trimestre, en aumento de seguridad de la privacidad de los datos, aumentó un 50%. Entonces, el beneficio del trimestre también se vio influenciado por el aumento de los costos, no tanto también por la expectativa, pero cuando tú tienes que la misma empresa es la que te estoy confirmando que estos costos van a seguir aumentando en el futuro, obviamente el mercado se decepciona y puede tener esta caída. Aunque, ojo, Facebook cayó un 24%, en realidad finalmente terminó abriendo con una caída de un 20%, pero porque antes del cierre está aplicando zonas de máximo histórico. No es muy común que una empresa que cierre la cotización en un máximo histórico al día siguiente parte con una noticia tan negativa. Entonces, igual... O sea, tú dices que había una inflación de expectativa al final respecto a esta compañía. Claro, exacto. Lo mismo que pasó con Netflix, lo mismo que pasa con algunas empresas que tienen un crecimiento muy sólido y la gente suele... Lo mismo que está pasando efectivamente con Amazon. Entonces, la gente tiene un nivel de expectativa tan alta que cualquier noticia, por muy levemente negativa que pueda parecer, es sobre exagerar. Aparte que también hay un tema de toma de beneficios. O sea, los inversores que estuvieron tomando posición a principios del año pasado o hace 12 meses atrás, claramente es una noticia para ya empezar a liquidar y empezar a asegurarse. Entonces, son varios factores los que influyen. Tanto la expectativa, tanto los beneficios, las ventas y las tomas de beneficios que son bastante lógicas. Oye, ¿y tú crees que esto... Porque todavía quedan... O quedamos mucho... Que creemos que hay mucho valor en esta empresa. Entonces, ¿tú crees que puede ser una opción para entrar en esta empresa, para comprar acciones ahora que está 20% más barata que ayer, digamos, o tú crees que todavía está alto el precio? ¿Cuál es tu visión de eso? Claramente. O sea, yo a nivel personal, no puedo hablar por nadie más que mí, creo que es una muy buena alternativa de entrar largo de forma agresiva en la acción. Ya, porque si bien... Hay varias cosas a nivel técnico. Voy a ponerme un poquito latero con un análisis técnico que tú ves que la acción de Facebook nunca ha roto su actriz alcista estructural. ¿A quién me refiero con esto? Que la acción es relativamente poco volátil dentro de su tendencia alcista. O sea, no es una acción que... Primero, es primera vez que le ocurre una caída tan fuerte de esta magnitud. Y segundo, es que nunca ha tenido una tendencia bajista desde que cotizó en bolsa. O sea, siempre al final, en promedio, ha estado creciendo. Exacto. O en parada, siempre es una acción que siempre ha subido. ¿Ya? Y de hecho, antes del cierre, estaba en zona de máximo histórico y esta caída, lo único que hizo fue retornar al soporte de la directriz alcista. ¿Qué significa esto? Que en el fondo volvió a la misma tendencia que es donde se sugiere comprar constantemente. O sea, ¿tú crees que hay una oportunidad de upside en el mediano plazo con esta acción después de esta caída? Exacto. Aparte que de las FANG, de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, es la que tiene mayor cantidad de bancos alcistas en la acción. Sí, a pesar de que varios de esos cambiaron de opinión hoy día, me imagino. Claramente. Hay algunos que empiezan a hacer algunos downsides respecto a la acción, pero estructuralmente la mayoría sigue estando muy alcista. O sea, no es una noticia que esté cambiando la perspectiva a nivel formal de la acción. Ahora, si uno se va a los fundamentos de esta compañía y tiene que ver con la cantidad de usuarios que tiene y cuánto les cobra o les logra cobrar a cada uno al mes o al año, ¿tú crees que hay espacio? Porque esta compañía tiene 2.200 millones de usuarios hoy día, aproximadamente. 1.500 activos diariamente. ¿Tú crees que hay espacio para que esta compañía todavía tenga mucho crecimiento por el lado de los usuarios o el crecimiento viene dado por la capacidad de monetizar más los usuarios actuales, Diego? Sí, la verdad es que lo que es facebook.com está algo ya saturado. La cantidad de clientes ya está creciendo a un ritmo mucho menor a los de los trimestres pasados, pero queda mucho cambio por explorar en el caso de WhatsApp e Instagram, que obviamente son propiedades de Facebook y aún no logran, por ejemplo, establecer un plan de negocios claro para WhatsApp. Es algo que ha estado como constantemente, que se evalúa, que se va a poner publicidad, que se evalúa, que se van a vender los datos y la medida que logren monetizar el negocio de WhatsApp, más que Instagram, porque Instagram ya funciona con una base de publicidad bastante estructurada, ahí la acción tiene muchos pasos para seguir subiendo. Oye, Diego, y bueno, te quiero llevar a la siguiente fang que reporta en un ratito más, bueno, en algunas horas más, Amazon. Amazon que viene con bastante viento de cola después de lo que fue el Prime Day, este día de los clientes Prime, que fue hace algunas semanas. ¿Cuál es tu visión respecto de Amazon previo a la entrega de los resultados, Diego? Claro, a ver, con Amazon el tema es un poco más preocupante. ¿Por qué? Bueno, fueron 3.600 millones de dólares ingresados en el Prime Day, lo cual fue mucho mejor el año pasado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el nivel de endeudamiento que tiene Amazon es cada vez mayor y cada crecimiento que va teniendo lo utiliza efectivamente para seguir en reinversiones. Ahora, a nivel... Lo que quería comentar de Amazon, porque en realidad está todo bien dicho, es que tiene un price to earnings muy alto. Ya son 229 puntos y un EPS de 7.95. ¿Qué quiere decir este tema? Que cada punto de utilidad... Porque al inversor que le importa, de que su acción retorne un dividend, o sea, que su acción retorne una ganancia de profit. Y cada punto de utilidad que está entregando Amazon le cuesta al inversor 229 dólares. Y eso es uno de los más altos en todo Estados Unidos, o sea, en todo de las acciones mayores de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperaría uno de una acción que tenga un precio por utilidad, digo, tan alto que tenga un retorno alto? Pero cuando miramos el beta, vemos que es una acción mucho más riesgosa que, por ejemplo, Apple. Que reporta la próxima semana a todo esto. Exacto, exacto. El beta de Amazon es de 1.72 y está entregando prácticamente un 0,46% de rentabilidad en base a sus flujos. O sea, tú dices que hay una disparidad y una simetría entre el retorno que está entregando la acción y su nivel de riesgo. Exactamente eso. Exactamente eso. Está entregando un nivel de riesgo altísimo y el retorno, el dividido que está entregando, es muy bajito. Y la acción sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo en base a deuda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este tipo de empresas que tienen un rendimiento tan alto, cuando empiezan como a colapsar, no, ni siquiera tanto a colapsar, cuando empiezan a verse un poco apretados por default o por riesgo de default, la caída es muy fuerte. No son pocos los analistas que proyectan como estilo de burbuja en Amazon. Que es una situación muy distinta a Netflix. En el caso de Netflix, está en un periodo de crecimiento muy constante, pero tanto los revenue como los profits, las ganancias, están en la línea de lo esperado o entre comillas, en un nivel saludable. Claro. Oye, o sea, tú dices que Amazon corre riesgo de que si mañana decepciona, le va a ser algo similar a lo de Facebook. Eh, claro. Sí, podría ser. De hecho, a ver, es complicado quedarse con alguna que es un punto en dramática, pero... No, no, entiendo el punto. Está bien. Claro. Oye... Entre las dos, la que tiene mayor probabilidad de una caída así como agresiva, es lejos Amazon. Claro. Diego, te agradezco. ¿Algún comentario de cierre respecto de los resultados, temporada de resultados o las tecnológicas? ¿Algo que se nos quede en el tintero? A ver, ¿qué se nos puede quedar en el tintero? Que, bueno, tanto las bolsas norteamericanas, que obviamente son las que rigen el comportamiento del resto, están... Ah, están llegando el punto de saturación. ¿Pero por qué lo quiero comentar? Porque la tasa de rentabilidad de los bonos soberanos en Estados Unidos, a dos años, están en su punto más alto desde el 2008. Claro. ¿Qué implica este tema? Que, obviamente, la renta fija libre de riesgo en Estados Unidos, de corto plazo, está aumentando su nivel de rentabilidad. ¿Y qué implica esto? Que, obviamente, los inversores que ya están sacando mucho beneficio en bolsa, que ya se están agotando los espacios de crecimiento, comienzan a dejar un poco de lado la renta variable para irse a la renta fija, a la de corto plazo, encima. Claro. Entonces, esos son los principales catalizadores de caídas bursátiles importantes. No en este semestre, no en el corto plazo, pero son algunas señales que ya nos van detonando de un agotamiento en este crecimiento de la renta variable y un poquito más una dirección hacia el refugio, hacia la renta fija que podría otorgar más seguridad a los inversores. Eso quería terminar comentando que es súper importante. Gracias, Diego, por tu análisis detallado de lo que son las tecnológicas. Nos vemos. Ya, por favor. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Diego Mora, ejecutivo senior de XTB. Y, compañeros, esto es 100% de información privilegiada. BCI presenta el primer crédito hipotecario online para propiedades nuevas. Haberlo tenido cuando me tocó a mí pasar por este proceso. Bueno, hubiese agradecido mucho. Pídalo usted en bci.cl. Y si está pensando en cómo prepararse para el futuro, tiene que invertir a Ojo Cerrado en un departamento Almagro. Sus proyectos destacados entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubra todos los proyectos en almagro.cl. slash inversionistas. Y si te quedaste sin vidas en el juego de tu teléfono, esta noticia te va a gustar porque desde hoy podrás acceder a un Big Bang de juegos, música y aplicaciones de Google Play y pagarlo todo directo de tu boleta Entel. Fácil, seguro, sin tarjetas y sin dramas. Conoce más en entel.cl slash Google Play. Y finalmente, haz que tu empresa viva la nueva economía móvil con Samsung Smart Wi-Fi. Podrás conectar monitores profesionales, smartphones y tablets integrando todas las áreas de tu empresa. Conoce más en samsung.com slash business. Y con esto me voy despidiendo en un día de soledad aquí en el estudio, un día de mucha noticia. Me preguntan los auditores por WhatsApp si todavía sostengo que Facebook será beneficiada por las regulaciones que se están imponiendo a redes sociales en el mercado desarrollado. Es un tema para largo, pero yo creo que el incumbente que está mejor posicionado para aprovechar estos mercados con las nuevas regulaciones es definitivamente el más grande y en este caso es Facebook. Nos vemos.